El alcalde de Cabo Rojo hizo un anuncio muy importante hoy, anunció su plan estratégico, su plan táctico, con el futuro de lo que hoy conocemos como el Balneario de Boquerón. El Balneario de Boquerón pasa a manos del municipio de Cabo Rojo. Vamos a la información, así lo dijo el alcalde Jorge Morales Huizcovich, celebrando esta mañana la oficialización de la transición de parte de las facilidades públicas del Balneario de Boquerón al municipio y anunció un plan táctico para esas instalaciones recreativas. Vamos a recobrar la joya de la zona oeste, el Balneario Boquerón. Trabajaremos arduamente para que estas instalaciones vuelvan a ser un gran centro turístico. Logramos obtener del gobernador Pierre Luisi 7.8 millones de dólares para mejoras al sistema de aguas del Balneario y evitar el uso de la planta de tratamiento, con excepción de las cabañas que pertenecen al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y que serán remodeladas en su totalidad con fondos de FEMA. La mayoría de las facilidades estarán en la administración de nuestra gente, dijo el alcalde, refiriéndose a su municipio. Morales Huyskovich mencionó que los primeros pasos serán el arreglo de los servicios sanitarios y mejorar la luminaria del estacionamiento y las facilidades, al igual que trabajarán con la limpieza, la pintura, el arreglo de las áreas deportivas y el acondicionamiento del edificio Mar Sin Barreras para hacer eventos todos los fines de semana y atraer más público. También destacó que estarán trabajando en la creación de un cuerpo de vigilantes voluntarios para velar por los recursos naturales, el desarrollo de eventos en conjunto con la Asociación de Comerciantes de Boquerón para el beneficio del comercio local y la construcción de seis nuevas canchas de pickleball y beach tennis. Como parte del plan de trabajo de mediano plazo, el alcalde detalló que esperan integrar empresas netamente puertorriqueñas para de esta manera crear nuevas atracciones de tendencia mundial, remodelar el edificio de la antigua cafetería para crear más negocios y hacer eventos deportivos mundiales en esas facilidades. En cuanto a los planes a largo plazo, el alcalde destacó que buscan convertir el balneario en el primer balneario solar e implementar una ampliación móvil para la mayoría de los alimentos en los restaurantes de Cabo Rojo y establecer un sistema de delivery en el balneario. Como resultado de este plan táctico, de corto y mediano plazo, esperamos aumentar en más de un 300% la asistencia regular del balneario, mejorar la experiencia de los visitantes, producir eventos masivos por productores de espectáculos y deportivos, dijo el alcalde Morales, Uisco Beach. Señoras y señores, una buena noticia. Esperemos que sea para bien del uso de esas facilidades turísticas, deportivas, recreativas que están allí en la costa del municipio de Cabo Rojo. Agradeciendo como siempre el que estén con nosotros. Estas son tus noticias hoy. Este es tu podcast. Lo dijo JR. Gracias. El mejor servicio distingue a Café Bakery & Coffee Shop en Yauco. Efectos de colmado, pan caliente, almuerzos. Visita nuestro coffee shop. Loto y pega 3. Café Bakery. 8-5-6-8-2-6-9. El Autopart número 1 en Yauco es Gemelos Autopart. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Sector 4 Calles. 9-13-0-0-0-0. Restaurante de Leite. Aquí se come bien. Pide tus más exquisitos cortes de carne como lo quieras. Con tu bebida favorita. C&C Profesional Plaza Barinas Yauco. 9-8-7-80-88. Para pasarla bien con amigos y familiares. Bar Deportivo El Desdío. Detrás del Estadio Mario Ñato Ramírez en Yauco. Teléfono. 9-3-9-2-8-2-9-1-0-0. Dale cariño a tu carro en M&M Auto Service. Inspección Marbete Gomas Mantenimiento. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 2-6-7-31-36. La Haas también tiene su desvío. Para pasarla bien con amistades. Picaderas, cervezas, música, ambiente familiar. 8-27-84-22. Carretera 116 frente a Ecomax. Ya está en la playa de Guayanilla. Restaurante Boisebú. Un nuevo concepto en el restaurante. Carnes, mariscos, picadera. Tragos exóticos, cervezas. El Boisebú. Laboratorio Clínico Susúa. Tu laboratorio familiar. Pruebas clínicas, bacteriológicas, visitas al hogar. Aceptamos planes médicos. Estamos en carretera 368 Susúa, Altayauco. 856-5211. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.